La primera cosa que uno piensa es que esto es como increíble, o sea, nosotros partimos con cinco o seis socios sin sede, éramos incapaces casi de mantener el secretario que teníamos y nuestra labor era, bueno, tratar simplemente de sobrevivir. El encontrarse hoy día 35 años en esta sede con un equipo profesional de primera, teniendo realmente una voz escuchada y buscada por las autoridades, una situación que era impensable en aquella época y por lo tanto a uno le llena de satisfacción. Haber cumplido dos años ha sido una tremenda experiencia profesional, gremial, personal y familiar. He aprendido a desarrollarme en ámbitos muy ajenos al quehacer normal de un empresario y llevar la voz cantante del quehacer y del sentir de nuestro gremio en la región. Dentro de las 18 cámaras regionales del país, la Cámara de la Serena nos lleva sin duda ventaja y nos da clase en muchos temas al respecto. Uno primero agradece a la gestión de la mesa anterior, que en particular en este caso ha sido una excelente gestión, con mucho compromiso, mucha fuerza, mucha pasión, digamos, tanto por el desarrollo regional como también el aporte al desarrollo nacional. Esta revista nace con la intención de poder comunicar y transmitir a los socios de la delegación y a la comunidad de la Serena las múltiples actividades que hace nuestra delegación en la ciudad. Bueno, un agradecimiento muy sincero, muy profundo, porque efectivamente la generosidad de ellos fue la que permitió que este valioso instrumento comunicacional pudiera concretarse. Y la verdad es que sin el apoyo de ellos esto no habría sido posible. Y pienso que el futuro debe ser poder masificar un poquito más este medio, tratar de hacerlo también más periódico. Nosotros estamos saliendo con dos ejemplares en el año y creo que un buen propósito sería poder duplicar esa acción en los próximos años. El llamado a los nuevos socios es que se incorporen con generosidad a potenciar nuestra voz y nuestra responsabilidad ante la comunidad. Los desafíos para esta nueva mesa principalmente apuntan al desarrollo ciudadano. Hoy contamos con una sede moderna, con un gran equipo de funcionarios, profesionales. Por lo tanto, tenemos todo el piso o los fundamentos para que esta Cámara Chilena de la Construcción, la Serena, sea la mejor de Chile. La antigua administración dejó una vara muy alta para nosotros. Queremos desarrollar este gremio, potenciarlo en todos los aspectos, digamos. Esencialmente, programar la unidad de los socios. Queremos entregar muchos beneficios a nuestros trabajadores también. La Cámara Central, en ese sentido, nos ha entregado un mandato de poder, digamos, hacer extensivos los beneficios a nuestros trabajadores. Mientras más socios tengamos, mayor participación, mayor colaboración, mayores iniciativas y todo eso, por supuesto, a la contribución del país y al desarrollo de sus propios integrantes, los socios. Queremos seguir trabajando, seguir aportando a nuestra región, desde lo que nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que es la construcción, el mundo de la construcción. Trabajando, construir Chile es obra de todos, construir la Serena es obra de todos. Ese es nuestro lema y hay que llevarlo a la práctica día a día.